Él era el agua que yo bebía Era la fuente de mi alegría Sentí orgullo de andar con él Saberme suya era tan bello Hoy lo he perdido, sangra mi pecho Pero ninguno oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Vives en mi mente, en mi pensamiento Pa' que te inviento si muero lento, lento Sangra mi pecho, aquí mi lecho Pues me dejaste el corazón desecho Mi amor fue puro, te lo aseguro Pero lo que hiciste fue un golpe duro No era herida por tu partida Pero sé que pronto encontraré una salida Él era el dogma que yo creía Era la ley que refrigía Era el cimiento de mi futuro Y no les miento Mi amor fue puro, hoy lo he perdido Sangra mi pecho Pero ninguno oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola Calidad, papá Voy a guardar mi lamento Volver contigo no, no, no tiene sentido Voy a guardar mi lamento Es imposible seguir, por eso Voy a guardar mi lamento Aunque tú vuelvas arrepentido Voy a guardar mi lamento Que se lo lleve, que se lo lleve el viento, mi amor Guardo mi lamento Lloraré estando sola Guardo mi lamento Aunque tú vuelvas pidiendo perdón, mi amor Guardo mi lamento Sé que guardaré, sé que guardaré Guardaré mi lamento Guardo mi lamento Si a mi corazón no te trajo pasión